Y siguiendo con esto, un ex compañero de UF, de Fabio Melanito, que se llama Alexander Da Silva, recordó cómo se enteró del asesinato del venezolano y compartió cómo fue testigo de una imagen que se quedó impregnada en sus pesadillas para siempre. Este 15 de agosto se cumplió un año del asesinato de Fabio Melanito, que fue integrante del grupo UF y que a la fecha se desconoce quién y por qué le arrebataron la vida a sangre fría. Es su ex compañero de grupo y amigo, Alexander Da Silva, quien contó de primera mano cómo se enteró que Fabio había sido asesinado. Lo único que sé es que le pregunté, ¿quién te dijo cómo? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Acababa de pasar media hora. Y yo le dije, bueno, vamos para allá, ¿dónde es? ¿Dónde está? ¿O dónde se supone que está? Y literal, agarramos el coche y fuimos hasta el lugar. Y acababa de pasar, cuando llegué estaba todo acordonado. El lugar del crimen fue afuera del domicilio del exintegrante de UF, ubicado en la colonia Narvarte. Yo iba en el coche respirando e iba diciéndome a mí mismo, prepárate, porque lo que vas a ver en dos minutos va a ser muy fuerte, o puede ser muy fuerte. Llegué, empezó a llover, bueno, a lloviznar, acordonado todo, le dije al policía, oye, por favor, déjame pasar, está mi hermano allí. Ya cuando vi las patrullas y todo eso dije, o sea, creo que esto no es una equivocación. Cuando llegué, pum, estaba Fabio ahí en el piso. Y ya, es una imagen que jamás me voy a quitar de mi cabeza, desde que le vi los tenis dije, es él. Horas después del acontecimiento, las investigaciones de la Procuraduría General de la Justicia habían compartido un retrato hablado del presunto asesino, quien con cinco tiros que se alojaron en la cabeza, cara y espalda, mató al joven de 32 años. No me pregunto absolutamente nada, porque absolutamente nada importa en este momento. Lo que importa y lo que duele es que no está y cómo sucedió. Cómo ha sido, qué pasó, qué había ahí detrás, solamente lo sabe él. Me explico y no me interesa, a mí me interesa recordar a mi hermano lo que yo conocí de él. Un ser humano con imperfecciones como todos, con errores como todos, pero también lleno de virtudes. Un joven de 32 años, venezolano, asesinado, cinco tiros, colonia del Valle, plena luz del día. Entiendo que la femenina, como le dicen, o sea, la mujer con la que estaba, se desconoce quién sea. Nunca se supo quién era. Entonces, fue una ejecución. Ahora, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.